Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diego. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y clínica. Bueno, entonces ya ahí tenéis el botoncito de me gusta y los de compartir por las redes sociales y el enlace al blog donde tengo los originales de esto. Venga, entonces me dejo de rollos, venga, que sé que estáis esperando, vamos a hacer este ejercicio. Vale, vamos a primero despejar la X y la Y y luego calcular el determinante del Jacobiano. Pasos que tenemos que hacer en el cambio de variable de integrales dobles. Venga, entonces, por ejemplo, voy a despejar de aquí la Y. Y es igual a V por X y la voy a llevar aquí. Entonces, U es igual a X por Y y la Y es V por X. Bien, entonces aquí tendríamos que U es igual a V por X al cuadrado y despejo la X al cuadrado que sería a U partido U. Es decir, X es igual a raíz de U partido U. Bien, como nosotros, importante esto que os voy a explicar, como nosotros lo que vamos a ir es a derivar, nosotros vamos a hacer derivadas, siempre que sean en estas estructuras con raíces, las derivadas son mucho más fáciles si las ponemos en forma de potencia. Vale, entonces sabemos que la raíz cuadrada es la potencia de un medio. ¿Lo veis, no? ¿Sí? Entonces es U elevado a un medio porque U está dentro de una raíz cuadrada. ¿Lo veis, no? Y V elevado a un medio porque es una raíz cuadrada. Pero también vemos que la V está en el denominador abajo. Entonces toda potencia que está en el denominador, en la parte de abajo, yo la puedo poner arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Venga, muy bien en casa. Lo único que tengo que hacer es cambiarle el signo a la potencia que hay aquí. Aquí pone más un medio. Yo la he puesto como menos un medio. ¿Vale? Y ya tengo despejada la X. Si lo voy a subrayar, que esto nos va a dar una alegría, ya veréis. Bueno, una vez que tengo la X, ya calculo la Y. Y es igual a V por X. Y X es U elevado a un medio por V elevado a menos un medio. Entonces es U elevado a un medio por V por V elevado a menos un medio. Y aquí tengo dos potencias con la misma base. ¿Qué ocurre cuando dos potencias tienen la misma base? ¿Qué se hace? Se suman los exponentes. Este tiene exponente menos un medio y este, ¿qué exponente tiene? ¿Lo veis ahí? Vuestro ojo matemático ve un 1, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces hacemos U elevado a un medio. Y aquí sería V por 1 menos un medio. Bueno, lo voy a hacer así. U elevado a un medio. Y 1 menos un medio es un medio. ¿Vale? Y ya tenemos despejada la Y y despejada la X. ¿Vale? Importante. Ahora quiero que me digáis si habéis entendido lo de las potencias. ¿Vale? Sí, porque eso a lo mejor está ahí en el cerebro, en el baúl de los recuerdos. Y os cuesta verlo. ¿Vale? Repito. Aquí las raíces, ¿eh? Aquí hay un 2. Lo que significa aquí que hay un medio y hay un medio. Bien. Entonces lo paso a forma de potencia. Es de forma de raíz, la paso a forma de potencia. Como esta potencia está positiva en el denominador, la puedo pasar arriba. ¿Cómo? Cambiándole el signo. Como era más un medio, esta la pongo menos un medio. Bueno, ya he despejado la X. Vuelvo a repetir. Ahora voy aquí a la Y, donde hay X. Pongo lo que acabo de despejar. ¿Lo veis, no? Y ahora lo único que tengo que hacer es que aquí tengo la suma, digo, el producto, de dos potencias con la misma base. ¿Qué se hace? Se suman los exponentes. Luego quedaría 1 menos un medio, que es más un medio. Y ya tengo despejada la Y. ¿Vale? Sé que soy muy pesado, pero sé que hay gente que lo tendrá oxidado por ahí todo esto. Y quiero explicaroslo. ¿Vale? Entonces, decidme si habéis entendido eso. Bien. Y ahora tenemos que hacer el determinante del Jacobiano. Será diferencial de X, diferencial de U, diferencial de X, diferencial de V, diferencial de Y, diferencial de U, y diferencial de E y diferencial de V. Lo vamos a calcular y luego recordar que siempre en el cambio de variable de integrales dobles va en valor absoluto. Entonces, vamos a ver. La X es igual a U elevado a un medio por V elevado a menos un medio. Entonces, vamos a ver. Tenemos derivada de X con respecto a U primero. ¿Vale? Entonces, como estamos derivados con respecto a U, esto es una constante. ¿Vale? ¿Recordáis lo que decía yo siempre? Las constantes cuando están multiplicando. Las constantes cuando están multiplicando quedan tal cual. ¿Vale? En derivadas parciales. Pues tal cual. Y luego esta es la derivada. Es como si fuese X elevado a un medio. Se baja de un medio para abajo y queda elevado a un grado menos. ¿Vale? Un grado menos que sería, lo voy a marcar aquí. Un medio menos uno. ¿Lo veis? Es decir, quedaría U por U, un medio menos uno es menos un medio por V elevado a menos un medio. Bien. ¿Entendido hasta ahí? ¿Visteis esto que está elevado a un grado menos? Venga, vamos a hacer el siguiente. Derivada de Y con respecto a X. Bueno, aquí sí que la he liado parda porque no es ni uno, ni uno de arriba, ni uno de abajo. Derivada de X con respecto a V. ¿Vale? Entonces, ¿ahora quién es la constante? Ahora, como voy a derivar con respecto a V, la constante es la U. La voy a remarcar aquí. ¿Qué hacemos con las constantes cuando están multiplicando en derivadas parciales? Nada. Las dejamos tal cual. Bien, por esta de aquí sería menos un medio por V elevado a un grado menos. Vale, entonces, menos un medio menos uno son... ¿Cuántos son? Venga, en casa. Menos tres medios, ¿verdad? ¿Sí? Vale, bien. Bien, bien. Bueno, entonces ya tenemos que esto es igual a menos un medio por U elevado a un medio por V elevado a menos tres medios. Bien, ahora vamos a la I. Voy a borrar este me gusta. Si alguien no le ha dado, ya sabe. Bueno, vamos a ir. I. Entonces, es igual a U elevado a un medio. Complicadillo esto, ¿eh? ¿Verdad? Por V. Si esto os parece difícil, ya. El siguiente os va a alegrar el día. Derivada de I con respecto a U. Bien. Vayamos a ello. Entonces, como la vamos a derivar con respecto a U, la V que es. Es tratada como la constante. Y una constante multiplicando queda tal cual. Y entonces, solo tenemos que hacer la derivada de U elevado a un medio. Que sería un medio por U elevado a un grado menos. Y sería un medio menos uno arriba. Y un medio menos uno es menos un medio. Y decíamos que la V la dejábamos tal cual. Bien. Ahora, derivada de I. Vale, voy a estar cogiendo el gustillo a esto, ¿eh? Hasta nos va a encantar y todo. Bueno, vamos a ello. Y entonces, como derivo con respecto a V, la U es una constante. Luego la vamos a dejar tal cual. No la tocamos. Bien. Entonces, un medio por V. Bajamos la potencia, que es un medio por V elevado a un grado menos. Que sería un medio menos uno. Es decir, menos un medio. Vale. Y ya tendríamos... Voy a colocar por U elevado a un medio por V igual a menos un medio. Bien. Y entonces ya lo vamos a meter aquí en el GSI. Vamos a ello. ¿Vale? Luego voy a borrar todo esto, así que copiarlo en casa. ¿Vale? Entonces, una vez que lo copio, lo voy a borrar. Porque si no, no me va a dar espacio. Un medio por U elevado a menos un medio por V elevado a menos un medio. El siguiente. Menos un medio por U elevado a un medio por V elevado a menos tres medios. Bien. El siguiente. Un medio por U elevado a menos un medio por V elevado a un medio. Y el siguiente será un medio por U elevado a un medio por V elevado a menos un medio. Bien. Y ahora calculamos ese determinante. Sería esto por esto menos esto por esto. Bien. Entonces voy a borrar esto. Copiarlo. Hacer un pausa y copiarlo mientras yo lo borro. Venga. Ahí está. ¿Vale? ¿Hasta ahí entendido? Eh. No es fácil, ¿verdad? Eh. Vaya bicharraco nos ha quedado, eh. Bueno. No pasa nada, eh. Esto. La liga está ganada. Bueno. Vamos a ello. Que entonces tenemos que hacer. Ahora es importante. Ver. Fijaros cómo voy a multiplicar yo esto. Vale. Yo tengo que multiplicar esto por esto. Esto es un tochazo de la leche. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir multiplicando los números con los números. Y la sub con la sub. Y la sub es con la sub. Es decir, voy a hacer un medio por un medio. Sin duda alguna es el mejor método. Por. Ahora voy. U elevado a menos un medio. Así lo dejo colocadillo. Por u elevado a un medio. Bien. La menos. Pero bueno. Como es menos. Ya que hay otro menos. Me va a quedar más. ¿Lo veis? ¿No? Sí. Entonces sería. Ya me olvido del signo. Sería un medio por un medio. Un medio. Por un medio. Ya vamos exactamente lo mismo. Sería. u elevado a menos un medio. Por. Por u elevado a un medio. Por. He multiplicado este por este. Y voy a multiplicar este por este. V. Elevado a un medio. Por. V elevado a menos tres medios. U. Qué divertido. Bien. Ahora multiplico esto por esto. Sería de dos en dos. Un cuarto. Y ahora esto. U. Potencias con la misma base. ¿Qué hacemos? Sumamos. El producto de potencias con la misma base. Se suman los exponentes. Luego aquí quedaría. Menos un medio. Más un medio. Es decir. V elevado a c. Bien. Por. V. Menos un medio. Menos un medio. Son menos dos medios. Que es menos uno. V elevado a menos uno. Más. Un medio por un medio. Es. Un cuarto. Un cuarto. Por. Menos un medio. Más un medio. Potencias con la misma base. Suma los exponentes. Menos un medio. Más un medio. Es cero. V elevado a cero. Por. Y aquí sumamos. Un medio. Menos tres medios. Serían menos dos medios. Que es menos uno. V elevado a menos uno. Vale. También sabemos que. Toda potencia elevada a c. Es uno. Todo esto sería uno. Y esto sería uno. En definitiva. Un cuarto. De u elevado a menos uno. Más. Un cuarto. De u elevado a menos uno. Vale. Y entonces si yo tengo un cuarto de melón. Más un cuarto de melón. ¿Qué tengo? Pues dos cuartos de melones. Vale. Lo veis. ¿No? Si tengo un cuarto de u elevado a menos uno. Más un cuarto de u elevado a menos uno. Pues tengo dos cuartos de u elevado a menos uno. Que son. Un medio. De u elevado a menos uno. Vale. Si queréis. Yo lo dejaría así. Todo depende. Luego. A la hora de hacer el cambio de variable. Como me quedaría. Pero bueno. También podemos poner un uno. Y como la v tiene potencia negativa. ¿Qué significa? Que la podemos cambiar de lado. Es decir. Bajar para abajo. Y ponerla positiva. Lo que es lo mismo. Uno partido. Dos. Lo voy a poner así. De las dos maneras. Uno partido. Y eso es el jacobiano. Y me ha dado trabajo. Trabajo y trabajo. Y me va a poner muy bien. Que esta vez me lo merezco. Vale. Venga. Después de darle al botoncito de me gusta y de compartir. Quiero que me digáis. ¿Qué os ha parecido este ejercicio? Si lo entendéis. Que es la parte más complicada. Vale. Todo lo que os decía al principio. Me puse a hacer integrales por cambio de variable. Vídeos. Y dije. Uy. Los jacobianos nos van a dar problemas. Por eso tuve que viajar en el tiempo. La cogí con el chistecillo. Y haz crear estos vídeos antes de cambio de jacobiano. Porque creo que si en el medio de los problemas nos iban a dar nunca mejor dicho problemas. Entonces así lo vemos ahí. Y ahora vamos a hacer otro también un poco complicado. Más complicado que este. Igual yo creo. Vale. Venga. Pues nos vemos en el siguiente.